Romanos capítulo 15 versículos 8 al 13 dice así la palabra del Señor pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré y vuelve a decir regocijaos gentiles con su pueblo y de nuevo alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos y a su vez Isaías dice retoñará la raíz de Isaí el que se levanta a regir los gentiles los gentiles pondrán en él su esperanza y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo este es el pasaje que vamos a estar meditando en este día vamos a repartir el texto en tres partes la primera que vamos a estar exponiendo son los versículos 8 y 9 versículos 8 y 9 vuelvo a leerlos y empezamos a desglosar el sermón de este día dice así 8 y 9 pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia Pablo está apuntando a Jesús nos está hablando hace poco de llevar las cargas de los hermanos y de golpe el sermón de Pablo da un giro de 180 grados y en vez de estar mirando a la iglesia de golpe pone los ojos de la iglesia en Cristo y empieza a definir quién es Jesús y empieza a decir lo que el Padre ha hecho en Jesús y empieza a explicar lo que el Padre ha hecho a través de Jesús y cada palabra que Pablo dice aquí es importante entenderla porque hablan de la historia y del plan de salvación que Dios ha tenido eternamente así que mira lo que empieza a decir en el versículo 8 os digo que Cristo se hizo servidor os digo que Cristo se hizo servidor y si hay algo que debemos tener claro es que una de las cosas más importantes que Jesús mostró en su papel en esta tierra en su tiempo en esta tierra Jesús siendo rey vino a servir vino a mostrar ejemplo a nosotros y el mayor ejemplo que nos deja es el ejemplo de humildad el ejemplo de despojarse a sí mismo el ejemplo de negarse a sí mismo y siendo rey y señor haciéndose siervo y siervo de todos siervo de todos él tenía el derecho a mandar él tenía el derecho a regir él tenía el derecho a dar las órdenes él tenía derecho a extender el pie y ser lavado pero él sirvió pero él sirvió muchas personas en la iglesia moderna buscan al Señor para ser grandes muchas personas en la iglesia moderna buscan al Señor para ser poderosos muchas personas de la iglesia de hoy enseñan a un Jesús que te va a dar grandeza que te va a dar autoridad y poder y si en cierta parte como iglesia tenemos autoridad tú no la iglesia que es algo que la gente tiene que empezar a entender Jesús no ha dado autoridad a personas sueltas por el mundo Jesús ha dado autoridad a su iglesia tú solo no tienes autoridad la iglesia del Señor tiene autoridad la iglesia de Jesús es la que tiene la orden la comisión y la autoridad y el respaldo del Señor para obrar nadie individualmente por ahí va haciendo cosas Dios no respalda llaneros solitarios Dios respalda su iglesia Dios respalda su pueblo no es que tú no tengas autoridad y la iglesia tenga autoridad es que tú tienes autoridad porque tú eres parte de la iglesia la autoridad está en la iglesia como hablábamos el otro día Jesús no tiene ojitos derechos en ese pongo más autoridad que en ese no la autoridad está en la iglesia Dios usa la iglesia Dios trabaja a través de la iglesia Dios hace milagros a través de su iglesia Dios sana a través de su iglesia Dios muestra su gloria y su poder a través de su iglesia si tenemos cierta autoridad dada por Dios pero no autoridad para mandar no autoridad para ser dictadores no autoridad para regir con con vara de hierro no autoridad para gobernar este mundo a la fuerza autoridad para servir autoridad para servir es como la autoridad que Dios otorga a sus ministros como la autoridad que Dios dio a los apóstoles y como la autoridad que Dios da a los pastores la autoridad que Dios delega en los pastores de las iglesias locales no es para mandar es para servir es para guiar es para cuidar es para acompañar no para dominar no para mandar en las vidas de las personas toda la autoridad que Dios da es una autoridad que lleva al servicio no lleva a la dictadura y el ejemplo lo tenemos en él él era rey nadie tenía más autoridad que Jesús recuerdan las palabras de Jesús toda potestad me es dada en otras palabras tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra Jesús paró la tormenta calmó el mar que estaba agitado estaba demostrándole a todo el mundo que él gobernaba no solo en el mundo sino que en los fenómenos meteorológicos gobernaba sobre el mar gobierna sobre el mar gobierna sobre la creación gobierna sobre los cielos gobierna sobre la tierra y si Jesús silba al infierno el infierno se agacha ese es él él es rey él es señor él es soberano él tiene toda la autoridad pero esa autoridad no le fue dada para mandar la usó para servir y es lo primero que Pablo empieza a decir os digo que Cristo se hizo servidor os digo que Cristo se hizo servidor y la Biblia lo respalda mira Isaías 42 1 he aquí mi siervo Isaías el profeta mesiánico el profeta que más habla de Jesús que más habla del Mesías describa ese Mesías como un siervo dice he aquí mi siervo a quien yo sostengo mi escogido en quien mi alma se complace he puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones pero lo llama he aquí mi mi siervo Mateo 20 28 mira lo que dice así como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y hoy la iglesia te dice que Dios va a poner a la gente a tus pies hoy en la iglesia le gustan esos salmos que dice el Señor pondrá a los enemigos por estrado de tus pies en Brasil había una cantante muy famosa que cantó una canción que se hizo un boom de fama que decía quien te vio en la prueba y no te ayudó cuando te vea bien decido se va a arrepentir esas son las canciones evangélicas de hoy lo que el diablo te quite Dios te lo dará multiplicado nos llaman a codiciar nos llaman a querer mañana tener a la gente a los pies y encima decir ves soy el escogido de Dios soy el ungido a mi no me toques de mi no se habla si te metes conmigo te metes con el esa es la iglesia moderna a Jesús lo criticaban le llamaban hijo de Belsebú echas fuera demonios en el nombre de Belsebú y el callado si Jesús pudiendo responder a todos estuvo callado quien somos nosotros para responder cuando uno sabe quien es delante de Dios no da oídos a los que los demás dicen y el sabía el vino a ser servido no el dijo el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos el vino para servir y sabe para que te ha llamado a ti para que te sirvan no crees que el te ha llamado para que tú seas un gobernador no para que seas el líder político de la nación no el te ha llamado para que sirvas y para que tú también des tu vida por muchos que estás haciendo por la gente que estás haciendo por tus hermanos que estás haciendo por los que no conocen al Señor somos la iglesia egoísta de este siglo llena de conferencias llena de eventos llenas de actividades pensando en nosotros viene su gel para bendecir a quien a nosotros viene fulanito Paul Washer para enseñar a quien a nosotros y nadie piensa en los de fuera no estamos aquí para seguir siendo bendecidos ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales pero los de fuera necesitan conocer los de fuera necesitan escuchar y no va y sabes que los testigos de Jehová están yendo los musulmanes están yendo las feministas están yendo con sus discursos todo el mundo está yendo pero nosotros no nosotros no y las iglesias que van encima de las malas nos jactamos de conocer la verdad nos jactamos de tener la sana doctrina pero si no hay servicio en tu vida esa doctrina no ha valido hermano sana doctrina vida sana sana doctrina tiene que impartar nuestro corazón para que lo que Él hizo lo hagamos nosotros nosotros no estamos aquí para escuchar solamente las palabras de Jesús estamos para imitar a Jesús el que dice que me conoce tiene que andar como yo andé Marcos 10 45 porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos lo repiten los evangelios Jesús no vino a ser servido y cuando dice ni aún el Hijo del Hombre saben que significa Él podía ser servido Él podía ser mimado Él podía ser atendido como un Rey y ni aún Él lo hizo lo que está diciendo es si Él no lo hizo tú tampoco tienes ningún derecho a reclamar que se te trate de esa manera pastores hoy demandando una honra que no es la que la Biblia demanda demandando un trato que ni los presidentes del gobierno iglesias con dos jets privados con mansiones iglesias que tienen comprados barrios enteros que se enriquecen y nada hacen por el bien de la sociedad no es que mi Dios es el dueño del oro y la plata para qué quiere que la acumules para qué quiere darte a ti todo el oro y la plata si ni la sabes administrar si la gastas mal miren yo he entendido una cosa pastor Dios puede dar mucho dinero a esta iglesia mañana puede pastor pueden llegar donativos muy grandes mañana caminando por fe pueden y ojalá lleguen entonces pastor para ser usados para su gloria no para tener el templo más grande no para tener el templo más lujoso se puede modernizar la iglesia claro puede tener más comodidades claro ojalá tuviéramos un aire acondicionado más bueno no tendría nada de malo pero no creo que sea voluntad de Dios que se use todo para nosotros y nada para los de fuera si la iglesia con tres mil cubre sus gastos y Dios de golpe nos da cinco mil no es para que vivamos más lujosamente es para que esos dos mil que no necesitábamos y que seguimos sin necesitar los podamos invertir en un misionero en alguien que tiene hambre en una obra social en abrir un orfanato en ayudar a los drogadictos no enriquecerme y si yo sé que ahora hablando individualmente que mi casa con dos mil euros está bien llegamos bien a fin de mes y de golpe me llegan más recursos o te llega un mejor salario y ahora ganas cinco mil no es para que solamente cambies el coche por uno de lujo para que cambies el McDonald's por grandes restaurantes sino que si antes podías vivir con dos mil puedes vivir un poco mejor pero cuidado que Dios siempre da para que demos si ahora si podías vivir con dos mil vale mira vive con tres mil sube un poco tu nivel de vida no tiene nada de malo pero no seas tan codicioso de ahora subir tu nivel de vida cinco mil por qué no coges esos dos mil y haces buenas obras yo siempre he entendido una cosa la bendición de Dios nunca es del cielo para mí y aquí se queda yo he entendido que Dios bendice a su pueblo para que su pueblo bendiga a otros yo lo he entendido en Abraham Abraham yo te bendeciré y tú serás una bendición yo te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones y yo creo que eso mismo es lo que Dios hace hoy con nosotros darnos para que demos no darnos para que acumulemos no hay mayor mal que el amor al dinero Jesús vino para ser servido no Jesús vino para servir y Jesús quiere que nosotros hagamos lo mismo cuando él lavó los pies de sus discípulos dijo y lo que yo he hecho ahora hacedlo vosotros ahora hacedlo vosotros hoy Dios nos está diciendo a través de su palabra yo vine a servir ahora hazlo tú que no pase otra semana que sólo estés pendiente de tu casa que no pase otra semana que sólo estés pendiente de tu familia que no pase otra semana que sólo estés pendiente de tus asuntos y no hagas nada por los asuntos de otros yo te he puesto para servir yo te hago una pregunta iglesia en esta mañana que estás haciendo por Jesús como estás sirviendo a las personas como estás sirviendo a tu iglesia como estás sirviendo a tus hermanos como estás sirviendo a los que no tienen al Señor ah yo estoy haciendo todo fuera empieza por casa empieza por casa empieza por tu casa luego tus hermanos y luego ya irás a los de fuera pero hay mucho que hacer la mies es mucha los obreros son pocos hay pocos siervos hoy en el pueblo de Dios hay pocos siervos tristemente hay pocos siervos en el pueblo de Dios todos se llaman discípulos todos se llaman hijos de Dios pero pocos recuerdan que son siervos son siervos porque nuestro Señor fue siervo segunda cosa dice os digo que Cristo se hizo servidor y ahora dice otra frase da un añadido de la circuncisión de la circuncisión a los que vino principalmente a servir fue a sus compatriotas Jesús empezó su ministerio y la mayoría de su ministerio donde tuvo su trayectoria sino por las zonas de Galilea Jesús fue a sus vecinos Jesús fue a sus hermanos de sangre a sus semejantes a sus compatriotas ahí se entró al principio su ministerio y por ellos fue rechazado Mateo 10 5 y 6 a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo envió a la gente después de hoy hay mucho loco por ahí suelto diciendo que tiene un llamado y que que preparación tienes el Espíritu Santo no aquí Jesús no mandó a nadie sin antes una instrucción que la actitud es importante pero no hay nada más preocupante que un tonto muy motivado a mí me preocupa mucho gente que tiene motivación sin capacitación porque alguien muy motivado sin capacitación es un desastre en potencia va a ser más mal que bien cuando alguien que no está preparado está muy motivado y empieza a hacer cosas tiene que ir alguien capacitado detrás arreglándolas y Jesús sabía que si directamente Pedro te voy a hacer pescador de hombres y al día siguiente Pedro ve a pescar no Pedro tres años conmigo escuchándome tomando nota mirándome aplicando mis enseñanzas aprendiendo de mi ejemplo y luego voy y eso y eso mismo es para nosotros pastor quiero servir quiero servir quiero servir quiero servir instruyete no pastor quiero servir 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 estás casado pues empieza por tu mujer ahí si haces daño te perdona ella aquí están instruidos él dice que los instruyó a estos doce envió Jesús después de instruirlos diciendo mira lo que les dijo no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos él habló con la samaritana pero al principio la indicación no era pasar por Samaría al principio la indicación no eran los pueblos gentiles mira que les dice sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel empezad por nuestra tierra empezad por los de casa empezad por los judíos hoy hay gente que quiere irse a China y no evangeliza al vecino del cuarto pastor creo que tengo un llamado a ser evangelista a ser misionero ¿cuánta gente has traído de tu barrio a la iglesia? ninguna pero pastor ¿la iglesia me puede sostener en África? no, no, no hermano demuéstrame tu llamado trayendo gente de tu casa trayendo gente de tu barrio te voy a sustentar en África y no traes nadie de aquí mismo cuando hayas traído 30 personas de tu barrio diré no, este es un ganador de almas vamos a mandarlo a África porque hermano no podemos invertir donde no vemos fruto la iglesia no está para arriesgar dinero el dinero que tenemos aquí es para usarlo para la gloria de Dios no para probar suerte esto no es la ruleta vamos a apostar al 4 a ver si nos toca no hay que aquí aquí hay que haberlo seguro primero muestra el fruto y hermano y las misiones siempre han funcionado así de dentro para afuera mira yo siempre he pensado que Dios lo hace todo de dentro para afuera cuando Dios me convirtió empezó por dentro y el cambio se vio por fuera hay gente hoy que se disfraza por fuera y no ha cambiado por dentro pero cuando Dios obra transforma lo de dentro y luego se ve por fuera a Dios le da igual lo de fuera no a Dios le importa lo de fuera pero empieza por dentro cuando Dios empieza a decirnos que nosotros administremos los recursos primero dice que sustente mi casa luego mis hermanos en la fe y luego los de fuera cuando Dios habla de que hagamos misiones la primera misión son mis hijos luego mi barrio o mi familia que no conoce al Señor luego mi barrio luego mi país y luego lo de fuera cuando Jesús le dijo y vendrá el Espíritu Santo y me seréis testigos en los confines de la tierra en Jerusalén en Judea en Samaría y hasta los confines de la tierra un orden quien no es ejemplo en casa que no quiere hacer ejemplo en los Estados Unidos hoy hay mucho anhelando reputación pero no la tiene en casa no Jesús le dijo y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero que pasa Juan 1.11 a los suyos vino pero no lo recibieron eso te puede pasar a ti tú puedes decirme pastor yo he ido a los de mi casa pero no me han recibido yo he hablado a mi familia pero no quieren a Jesús vale demos el siguiente paso pero al menos hay que ir hay menos hay que ir aunque traiga contienda aunque traiga tensión hay que empezar por casa así que es lo que hizo Jesús primeramente Pablo dice que se hizo servidor de la circuncisión ya hemos visto dos cosas hoy Jesús como siervo y empezando por sus compatriotas pero para qué se hizo siervo para demostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas dadas a los padres para confirmar las promesas dadas a los padres para mostrar la verdad de Dios vino para confirmar las promesas dadas a los padres desde Génesis desde que Adán peca Dios ya lanza promesas Adán has pecado os voy a echar vas a comer el sudor de tu frente tu mujer va a dar a luz con muchos dolores va a pasar esto, esto y esto pero también quiero decirte que pondré enemistad entre tú y ese bicho y él tendrá enemistad con la simiente de la mujer y él le morderá pero esa simiente le pisará la cabeza ya había una promesa anunciada ya había una promesa anunciada Satanás ha vencido hoy pero Satanás será vencido mañana yo voy a mandar a alguien de la simiente de esa mujer que va a derrotar a esa serpiente que va a pisar su cabeza que la va a matar de una vez y para siempre desde Génesis hay promesas Génesis 12 1 3 porque Pablo dice las promesas dadas a vuestros padres y cuando Pablo habla de vuestros padres el primer padre que viene a la cabeza ¿quién es? Abraham si a ti te dicen el padre en la fe lo primero que te viene a la cabeza es Abraham Génesis 12 1 al 3 leemos y el Señor dijo Abraham vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré haré de ti una gran nación una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra mira que gran promesa Abraham hago un pacto contigo y ese pacto va a alcanzar a todas las familias de la tierra hasta que Jesús nos sube con el padre toda la obra de Cristo y sus discípulos solo estaba allí en Jerusalén solo estaba en esas tierras pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar los discípulos son rechazados empieza la persecución Pablo empieza a viajar por todas las tierras griegas por toda Asia Menor y empezar a abrir iglesias en tierras gentiles y hoy tú eres y yo soy la prueba de esa promesa le está diciendo Abraham por un tiempo todos pensarán que yo solo voy a bendecir Jerusalén que solo voy a bendecir la tierra de Israel pero esa promesa que yo te he hecho ese pacto que he hecho contigo va a llegar a Argentina va a llegar a Ecuador va a llegar a Colombia va a llegar a Brasil va a llegar a África va a llegar a la China va a llegar a Japón va a llegar a Turquía y va a llegar a España es más España aparece en las escrituras semana que viene el pasaje que vamos a presentar España aparece en las escrituras Pablo presenta su deseo de pasar por España Pablo por fin había entendido que el jamón no era pecado y dice hay que pasar por España jabugo del bueno el padre hizo promesas el padre eterno hizo promesas a los padres de la fe que un día en esas promesas iba a alcanzar las naciones empezando por Abraham Génesis 17 7 estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti hizo un pacto de que toda la descendencia de Abraham sería heredera de esas promesas y nosotros somos descendientes de Abraham no por la circuncisión sino por la fe nosotros somos hijos de la promesa hijos descendientes de esa promesa que empieza con Isaac y que llega hasta nosotros nosotros hoy heredamos ese pacto heredamos esa promesa de yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo empieza en Abraham y alcanza todas las naciones a Isaac también le hace una promesa Génesis 26 1 mira que vemos y hubo hambre en la tierra además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham y se fue Isaac a Gerar a Abimelec rey de los filisteos y se le apareció el Señor y le dijo no desciendas a Egipto quédate en la tierra que yo te diré reside en esa tierra yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham la promesa hecha Abraham a un padre en la fe sigue con su hijo en ti y a confirmar la promesa que hice con tu padre y después de Isaac quien viene el Dios de Abraham de Isaac y Israel ya le cambiaron el nombre ustedes siguen llamándole feo el Señor ya se lo cambió y tenemos la costumbre de seguir llamándole Jacob él estará retorciéndose diciendo si Dios me lo ha cambiado porque me seguís poniendo ese nombre es la verdad yo lo entiendo así le seguimos llamando Jacob pero el Señor un día le dijo ya no serás Jacob ahora eres Israel a mí me gusta decirlo así yo sé y entiendo porque la Biblia habla del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob yo entiendo eso pero porque Jacob me cae medio bien yo me gusta decir el Dios de Abraham de Isaac y de Israel a él también le hace promesas Génesis 28 del 13 al 15 y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo yo soy el Señor el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a toda tu descendencia también tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente hacia el norte y hacia el sur y en ti y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido ese es nuestro Dios nuestro Dios promete y cumple no te voy a dejar hasta hacer lo que he prometido empieza con Abraham y dice será para toda tu descendencia coge a Isaac y dice lo que he hecho con tu padre lo sigo haciendo contigo y con tu descendencia llega a Jacob y dice soy el Dios de tu padre Abraham y soy el Dios de tu padre Isaac y hoy sigo contigo haciendo el pacto que hice con tus padres y en ti serán benditas también todas las naciones el pacto que empezó con Abraham llega a Isaac el pacto que sigue con Isaac llega a Jacob y el pacto que sigue con Jacob llega a nosotros Dios prometió el principio y Dios cumplió su promesa donde ahora veremos la cumplió en Jesús la cumplió Jesús Jesús fue el sello final decir lo prometí y sello he cumplido la cabeza de la serpiente ya está pisada las naciones ya son benditas la muerte ya ha sido vencida ahora llegaremos a esa gloriosa parte éxodo 24 8 entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras la promesa de Abraham de Isaac y de Jacob la promesa sigue con un pueblo con un pueblo Dios hace un pacto con ese pueblo pero esa promesa que empezó con Abraham que sigue con Isaac que pasa por Israel que pasa por una nación esa promesa acaba alcanzando todas las naciones haciéndose viva la promesa que Dios había hecho de en ti serán benditas todas las naciones Romanos 4 9 es pues esta bendición solo para los circuncisos miren la pregunta de Pablo es esta bendición solo para los de la circuncisión porque la señal del pacto de Dios con Abraham cual era la circuncisión y Pablo dice es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos porque decimos Abraham la fe le fue contada por justicia mira Isaías 45 22 mira las palabras del profeta volveos a mí sed salvos todos los términos de la tierra volveos a mí sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay ningún otro Isaías 52 10 el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios entonces una promesa que empieza con una circuncisión que marca el pacto y el sello de ese pacto con Dios y Abraham sigue con Isaac llega a Israel a Jacob pasa por un pueblo pero hay una promesa de que llega a todas las naciones y Jesús acaba siendo la manifestación de esa salvación ya no dada a los que se circuncidan sino dada a los que creen pastor que hay que hacer para ser heredero de esa promesa que hay que hacer para ser parte de ese pacto que hay que hacer para ser parte de ese pueblo al que Dios dice yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo que hay que hacer creer creer no hay que usar un gorrito judío no hay que usar un candelabro judío no hay que usar la bandera judía no hay que circuncidarse no hay que creer somos herederos de las promesas por medio de la fe porque Abraham creyó y le fue contado por justicia y nosotros ahora creemos y también nos es contado por justicia Romanos 3 30 el propio Pablo dice porque en verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de la fe no de la circuncisión de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos ya no hay que circuncidarse ahora hay que creer ahora hay que creer si yo voy a un judío que está circuncidado por tradición familiar porque su religión era la judía y ha sido circuncidado como como mandaba la ley y yo le presento a jesucristo y yo le hablo del señor y él lo reniega la circuncisión no le hace heredero del pacto la circuncisión no le hace pueblo de dios la circuncisión no le hace hijo de Abraham descendiente de Abraham ese judío tiene que creer en jesucristo claro que si él cree tampoco hay que coserle el prepucio otra vez porque ni la circuncisión vale ni la incircuncisión vale lo que vale es la fe es la fe y por eso la gente no soporta el verdadero evangelio porque es un llamado a creer arrepiéntete y cree y la gente ya pero lo ponéis muy fácil solo creer la fe que salva es una fe que transforma es una fe que cambia es una fe que te lleva a obedecer es una fe que te lleva a la santidad nosotros no podemos decirle a la gente hay que vivir así para salvarse porque es mentira es añadir obras a la fe pero te digo cree y si has creído vas a vivir así y si has creído te vas a santificar tus obras no te salvan es la evidencia de que has creído tú puedes decir que tienes fe pero si no hay obras tu fe es muerta no me digas que has creído déjame verlo como alguien dijo una vez yo quiero ver tu fe ya estoy cansado de gente que dice amo al Señor ya estoy cansado de gente que dice creo en Jesucristo ya estoy cansado de gente que canta Jesucristo que ora a Jesucristo que dice que cree en Jesucristo déjame ver tu fe quiero ver tu fe estoy cansado de oír de canciones de oraciones quiero ver fe la fe sin obras es muerta no basta con decir creo se tiene que ver que creo se tiene que notar que creo pero ahora es para los de la fe en virtud de la fe Romanos 4.12 y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso Abraham tenía fe cuando era incircunciso así que ya hemos visto la primera parte Jesús se hizo siervo empezando por los de la circuncisión para dar testimonio de las promesas que Dios había hecho a los padres ¿se entendió? amén ok segunda parte versículos 9 al 12 como está escrito por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré y vuelve a decir regocijaos gentiles con su pueblo y de nuevo dice alabate al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos y a su vez Isaías dice retoñará la raíz de Isaías y el que se levanta regir a los gentiles a los gentiles pondrán en él los gentiles pondrán en él su esperanza Pablo de golpe empieza a citar el que el antiguo testamento ¿por qué? porque mucha gente veía a Pablo como alguien que traía un mensaje nuevo por eso muchos odiaban a Pablo no, Pablo está cambiando las cosas Pablo quiere poner al pueblo contra Dios Pablo quiere cambiar las cosas que Dios ha hecho eternamente Dios habló con los profetas y Pablo está cambiándolo todo y Pablo de golpe para reforzar su mensaje cita a los profetas como diciendo no, no, no yo no traigo nada nuevo yo estoy explicando lo que Dios siempre ha dicho Dios no trae un mensaje nuevo Jesucristo no es algo nuevo Jesucristo es el anunciado por la eternidad Jesucristo es el deseado por la eternidad Jesucristo es el prometido en Génesis yo no traigo nada nuevo yo traigo lo que no habéis entendido Pablo no cambió la ley Pablo explicó la ley Jesús no cambió la ley y lo querían matar porque según ellos no guardaban el sábado como los adventistas que nos mandan a muchos de nosotros al infierno por congregar el domingo a Jesús también lo condenaban porque no guardaba el sábado porque curó a un ciego en sábado y Jesús dijo no habéis entendido nada no habéis entendido nada Jesús vino a explicar las cosas Jesús no vino a dar nuevas lecciones Jesús vino a traer el mensaje completo a explicar el espíritu del mandamiento pero Jesús Pablo aquí empieza a citar el antiguo testamento para explicar que lo que está diciendo no es nuevo que es lo que siempre se ha dicho y las frases de Pablo están corroboradas mira te digo los versículos que Pablo cita por ejemplo Salmos 18 49 es algo de lo que Pablo citó por tanto te alabaré oh Señor entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre te alabaré entre las naciones luego cita Salmos 67 5 te den gracias los pueblos oh Dios todos los pueblos te den gracias luego cita Salmos 17 1 alabata al Señor naciones todas pueblos todos alabarle y luego acaba diciendo hasta Isaías dice y cita Isaías 11 10 acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada Pablo está citando el antiguo testamento diciéndole al pueblo judío concretamente estas promesas no eran sólo para Jerusalén estas promesas no eran sólo para Israel estas promesas eran para todas las naciones y Dios lo dijo desde el principio voy a hacer algo y lo haré de tal manera que no me quedaré sólo con vosotros que llegaré allá y seré Dios de todo aquel que crea y Cristo llega a la tierra se hace hombre siendo Dios totalmente Dios y totalmente hombre para manifestar esas promesas y decir yo he llegado la promesa se ha cumplido Mateo 13 16 y 17 pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen el que vemos Jesús el que oímos Jesús porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron que profetas por ejemplo Isaías será un siervo será despreciado él lo anunció pero no lo vio y Jesús está diciendo sois dichosos sois bienaventurados estáis viendo lo que Isaías anunció hecho carne él dijo que vendría de una virgen y he venido él dijo que entrarían un pollino y he entrado él dijo que me despreciarían y me están despreciando todo lo que ha sido anunciado lo estáis viendo en mí lo estáis viendo a mí ellos lo dijeron y yo he venido a mostrarlo ya a mí uno de los fragmentos que más me gusta Lucas capítulo 4 16 al 21 llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo él vivió él vivió la vida perfecta él también iba a la sinagoga en día de reposo y se levantó a leer le dieron el libro del profeta Isaías yo no creo en las casualidades el profeta mesiánico el profeta que más habla de él toma Jesús hoy lee este libro yo creo que lo miró diciendo hoy es el día y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí y déjame antes de seguir decirte algo si algún loco mentiroso lobo y farsante te ha dicho que eso es para ti eso no es para ti porque hay gente que va diciendo por ahí el espíritu de dios está sobre mí para liberar a los cautelos eso hablaba del mesías y eso es de jesús si tenemos al espíritu santo pero esa palabra no es para nosotros decir eso para ti es decir que tú eras el mesías anunciado cuidado que estar mal enseñado está llevando a gente a decir aberraciones contra dios yo tengo que ir a los cautivos tengo que ir yo tengo que ayudar a los que están mal tengo que ir pero este pasaje no hablaba de mí yo nací en 1988 y mi madre me levantó y el médico dijo he aquí el espíritu de dios está sobre él no me dieron una torta y me pusieron a llorar está sano está sano y no es bonito mi padre me vio muy feo mi madre es la única madre que conozco que le ha dicho a todo el mundo que su hijo era feo yo nunca yo estaba traumatizado luego lo arregla diciendo pero con los años se fue haciendo más bonito no yo creo que con los años se fue acostumbrando a mi cara pero mi madre se lo dice a la gente mi hijo no nació bonito no era agradable de ver tenía cara de señor mayor y yo he sufrido mucho yo he sufrido eso te lo esperas de todos pero no de una madre miren lo que leyó Jesús hermano pueden hacer una cosa conmigo algunos son de imaginación fértil pueden imaginar la situación allí se leía los textos proféticos todos los sábados ellos esperaban una lectura más y que alguien luego explicara no el Mesías va a venir y el Señor lo va a ungir y lo va a llenar para hacer esto ellos esperaban una lectura más pero yo quiero que imaginen por un instante que el que lee ese día es Jesús bueno tú Jesús el hijo del campintero lee hoy lee hoy tú y empieza a leer el Espíritu del Señor el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos y para anunciar para proclamar el año favorable del Señor cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él Él se siente la gente explícalo el texto explícanoslo y Él comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído si yo estoy ahí se me ponen los pelos de punta solo estar pensando en cómo sería si yo estoy ahí hermano lo peor que ellos estaban y no lo creyeron porque no se trata de ver hay mucha gente muéstrame y creeré tengo que ver no 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 se trata de ver si mañana conoces a una mujer con cáncer y te dices si Dios me cura creeré la puede curar y mañana seguir su vida decir no eso ha sido la medicina ha sido suerte o peor no ha sido mi abuela que puso una vela a Guadalupe acaba de no tener fe a tener una mala no no la gente no cree por los milagros hasta donde yo sé la Biblia dice que la fe es un don de Dios la fe es un regalo Pablo dice segunda de Corintios 1.20 pues tantas como sean las promesas de Dios en Él en Cristo son todas sí y por eso también por medio de Él amén para la gloria de Dios por medio de nosotros todas las promesas de Dios son en Cristo y por medio de Cristo yo os voy a salvar por medio de quién de Cristo yo os voy a bendecir por medio de quién yo voy a ser un día vuestro padre por medio de quién vosotros seréis mi pueblo por medio de quién de Cristo ahora podéis orar y hablar conmigo por medio de quién todas las promesas son en Cristo todo lo que podemos hacer con Dios es por Cristo si cantamos es por Cristo si oramos es por Cristo por eso terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús yo no tengo derecho a orar yo no podría hablar contigo nunca escucharías mis oraciones pero yo sé que me escuchas yo sé que me amas yo sé que me has salvado me has redimido en el nombre de Jesús oh gracias a Cristo por eso la gran pregunta pastor y cómo se salvaban en el antiguo testamento y cómo se salvaba la gente se salvaban de una manera ahora de otra solo hay un camino solo uno Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo a unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna fuera de él no hay vida eterna fuera de él no hay vida eterna es más fuera de él no hay vida de ningún tipo fuera de él solo existimos pero no vivimos él vino a traer vida y vida en abundancia Juan 14 6 Jesús les dijo yo soy el camino yo soy la verdad recuerda eso la verdad no es una cosa la verdad es una persona la vida no es algo que nos han dado la vida es una persona y la vida y la verdad el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y Abraham nadie y Moisés nadie y el rey David nadie solo hay un camino al padre Jesucristo pero no estaba pastor pero él no estaba pero ellos esperaban que estuviera ellos sabían que no se podían salvar que eran pecadores ellos ya decían señor manda al Mesías espero al Mesías al Redentor al Salvador yo no me puedo salvar Abraham lo tenía muy claro Dios proveerá él estaba esperando el Cordero y el Cordero llegó Hechos 4.12 en ningún otro hay salvación ni en la ley ni en la Torah en nada en nada hay salvación en nada más en ningún otro ni Buda ni Mahoma nada porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos el plan de salvación de Dios no ha cambiado Dios no tiene dos planes Dios maneras de salvar Dios tiene una Dios es eterno y sus propósitos también Efesios 1.4 según nos escogió en él ¿en quién? en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él a los que no le gusta esto de que Dios tiene escogidos hermano yo no hay gente que se pelea con eso y a mí me llena de gozo porque yo no estoy aquí por casualidad uy que suerte que un día Clicia apareció y me habló del Señor no, no fue casualidad no fue suerte no fue coincidencia no fue arte de magia yo quiero pensar que Jesús Dios movió a mi mujer hasta de Brasil la sacó de su casa atravesó un continente por las cosas que pasara en su vida quiso a lo mejor salir de su casa y la trajo hasta allá y él la puso en mi camino y nadie pensaría que un día me miraría el pelo por aquí flaquito era flaco pero tanto que era feo con mis siete pendientes en mis orejas mis pantalones de pitillo mis camisas rosas bien español flamenquito y más creído hermano que me sentía yo no creía que era la última Coca-Cola del desierto sino del planeta chulo vacilón que tenía dientes todavía de milagro Dios me guardó los dientes porque iba a ser predicador un día ¿cómo me mira? casualidad no noviazgo no fue fácil enemigos en contra nadie quería prácticamente que casi parecía que nadie quería que nos casáramos pero yo conocía al Señor así y yo recuerdo estar en la iglesia y ver la gente orar y cantar y yo allí porque era la condición para seguir con ella yo ahí aguantando pero claro yo pensé yo quiero seguir con ella siempre o sea esto voy a empezar a vivirlo de verdad no puedo hacer el paripé toda la vida o dos semanas la aguanto pero toda la vida así y yo dije no y además se ve bonito la gente llora la gente canta yo quiero sentir eso ¿sabes? pero era frustrante llegar a casa pero eso no no se compra para mí era muy duro ir allí en el fondo no quería fingir yo quería sentir de verdad pero no conseguía yo llegaba a casa como diciendo Señor si de verdad estás ahí o como esta gente dice no sé yo quiero creer pero ¿cómo va esto? era frustrante hasta que un día lo hizo Dios y hubo un momento en nuestro noviazgo que casi rompemos porque ella se dio cuenta que iba por ella y yo con miedo a perderla dije un disparate yo dije mira mira no 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 yo si hace falta yo me pongo un traje una corbata y predico pero no me dejes y mírame hermano y no voy a decir lo de la palabra tiene poder era el propósito eterno de Dios y ahora yo que he entendido las cosas me preguntan y tú Juan Manuel ¿desde cuándo eres pastor? desde antes de nacer solo que yo me enteré hace unos años es así porque Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo y yo que muchos años me sentí despreciado por la sociedad que tenía que hacer de todo para encajar voy y me entero que hay alguien que me amó antes de existir y tú no quieres vivir para Él prefieres el mundo allá tú hermano pero yo prefiero quedarme con el que me amó eternamente y cuando digo eternamente no es que me va a amar para siempre es que me ama desde siempre desde que yo no lo amaba desde que yo no creía desde que yo no sabía Él ya me amaba segunda de Timoteo 1.9 quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo no según nuestras obras sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad Efesios 3.11 conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor hermano la palabra eterna la palabra propósito está ahí Dios siempre ha tenido un plan para salvarnos y lo ha cumplido no lo ha cambiado y cerramos el día con el versículo 13 porque Él hizo unas promesas y Él las ha cumplido en Cristo y nos ha alcanzado a nosotros y que ha traído eso a nuestra vida el versículo 13 y el Dios de la esperanza que esperanza esa esperanza la de la promesa esa de en ti serán benditas todas las naciones esa esperanza os va a llenar de gozo y de paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo dos cosas que trae gozo tres cosas gozo paz y esperanza que quiere el mundo gozo paz y esperanza y donde está eso está en Cristo y ese es el gran error del mundo no está en conseguir la igualdad entre hombres y mujeres no está en que se acaben las guerras entre los países ni en acabar con la corrupción política gozo paz y esperanza está en Cristo hermano primera de Pedro 1.8 al que sin haberle visto le amáis y quien ahora no veis pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria ahí tienes el gozo y Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en porque en Él están las cosas en Él está en el gozo en Él está la esperanza y en Él está la paz yo no sé si tú quieres decirlo conmigo pero gracias gracias por Cristo gracias por Cristo gloria a Cristo gloria a nuestro Señor vamos a orar y Gracias por ver el video